Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Empezamos, va. Bueno, pues salimos terceros. Vamos con el Lexus de grupo 4. Y nada, a ver qué tal. Ahí estamos, terceros. Lamentable ahí sin diseño en el coche. Pero he metido deprisa y corriendo a la carrera. A ver que me coloque bien. Que se vea bien todo aquí en el micro. Vale, ahí está. Bueno, vamos allá. Venga. Tenemos por delante dos Lambo. Que sobre todo a la salida de la Chicán van... van súper bien. En recta vamos nosotros con el Lexus mejor, pero en la salida de la Chicán en determinadas curvas va muy bien el Lamborghini. No creo que llegue a meterme el coche del de atrás, eh. No creo que se le ocurra. Madre mía, como le ha metido el coche. Ojo, que se va largo. Bueno, pues nos acabamos de pegar bastante. Madre mía, como le ha lanzado el coche el inglés, eh. Ya me ha caído un castañazo por detrás. Ya me ha caído un castañazo por detrás. No me ha caído un pelo de ese piano que acabamos de pasar ahí a la derecha. Como toques la parte roja que tiene al lado... Te acabas matando. Ah, me voy largo aquí. Ah, lo hace bien, lo hace bien el inglés. Me ha metido bien el coche. Me ha ido larguísimo. Bueno, hemos perdido una plaza ahí. No pasa nada, no pasa nada que... ¡No! Que los de adelante van... Van a entrar en pelea seguro. Así que a ver si nos podemos acercar ahí. Que... La salida de la curva ha sido bastante mala. He perdido bastante... Bastante distancia ahí con los de adelante. Ya, ya, ya... Ya es que tenía que llegar. Ahora el otro. Madre mía, madre mía. Madre mía. Ya tenía que llegar. El típico metiendo el coche en esta chicán desde... Desde Cuenca. Bah, aquí me ganan bien la posición. ¿Qué es el problema ahora mismo? Que esos... Esos dive bomb ahora mismo ya no se penalizan. Y claro... Ahí ya la gente lo utiliza. Se lanza la curva, aunque... Esa curva se iba a ir totalmente recto, pero se apoya en mi coche y ya está. Gana la posición y... Y se mantiene sobre pista. Bueno, me voy a debacle, eh. Adiós, pero ¿qué hacéis? Vaya la que le acaban de dar al que tenía yo al lado. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Bueno, podía haber sido yo, eh. Pues, muchas gracias. No sé quién... No sé quién habrá sido. Luego quiero ver eso en la repetición. Vaya castañazo. ¿Qué dices? Madre mía, tío, la gente. Esto es una locura, tío. Luego quiero ver la repetición porque quiero saber si le han metido penalizaciones. Porque ya sería espectacular, eh. Y ya va, hay que aprovecharse esta pelea que tienen estos dos. Ay, qué largo, qué largo, qué largo. Qué buena frenada que vamos a hacer aquí. Venga, va, que al quinto podemos llegar, va. Bueno, el que tenemos delante es el que nos ha adelantado antes en la chica. Así que con ese no voy a tener miramientos, eh. Como vea un hueco, ahí ya me voy a lanzar. Madre de Dios. Vamos. Aquí el Lambo sale muy bien de esta chica. Bueno, ojo porque tenemos... El inglés de atrás está muy pegado también. Así que cuidadito. Pero pegadísimo. Eso, eso, eso. Pelearos, pelearos. ¡Vamos! ¡Vamos! Por el medio. Por la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos, va! Hostia, vaya final. Ah, me he ido largo, me he ido largo ahí. Me ha apoyado así un mínimo. Me ha apoyado un poquito en el alemán. Pero bueno, oye, mira. Antes me lo han hecho a mí. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Oye, al menos no he estampado a nadie. No lo he tirado fuera de pista ni nada. Pero sí, me he ido largo. Me he ido largo en esa última curva. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. El final de carrera ha estado chulo, la verdad. Ha estado metido también bastante presión el que iba octavo. Ha estado ahí también a puntito ahí de cazar algo. Y al final, bueno, pues quinta plaza. Ha estado muy bien la salida de la Chicang. Han tenido algún problemilla. Mira que sale rápido el Lamborghini de ahí. Pero han salido los dos bastante flojillos. No sé si han tenido miedo ahí a estamparse. Y yo he salido bastante bien de ahí. Les he podido adelantar. Así que bien, me ha estado bien. El caso es que si la última curva no me llegó a ir largo, no sé si me hubiese llevado la sexta posición. Sí, pero la quinta no lo sé. Voy a guardar la repe y voy a ver todo lo que pasó en esta carrera. Y aquí está el momento de la estampada. Ojo a este. La Citano, el holandés. Que últimamente me estoy encontrando cada holandés que tela marinera. Fijaos que yo en esta curva se frenan 150. Este empieza a frenar ya cerquita del 100. Vaya estampada, madre mía. Lo que quiero ver es si le vete en penalización. Adiós la que ha liado el tío. Luego volviendo a pista de mala manera. Sin penalización, macho. No lo penalizan. Pero ¿cómo no puedes penalizar por eso? Es que no lo penalizan. Pero tú mira la estampada que le pega a este. Madre mía. Y luego, bueno, aquí porque le patina el coche. Pero si llega... Porque pisa el piano. Pero si llega a aguantar el coche y se queda en el interior de la curva. Hubiese estampado uno. No se hubiese llevado penalización. Y me habría ganado la posición incluso a mí. Porque eso, se frena con otro. Llega... Puede frenar mucho más tarde para entrar en curva. Vaya desastre. Vaya desastre. Y luego la que lía después. Porque se mete a pista ahí. De cualquier manera. Madre mía. Es que vaya estampada, por favor. Tengo curiosidad por saber si penalizan al que se lleva el golpe. Porque ya sería lo último. Porque como el que le golpea acaba pisando fuera de pista. Pues todavía el juego puede que sea hasta acabado. Mira todo lo que está pasando delante. Bueno, no lo penalizan. Menos mal que no penalizan a este. Encima llevarse el castañazo. Porque eso me lo hicieron a mí el otro día en Manufacturer. Pero quiero ver. Es que... Mira, este también se lleva un golpe. También le golpea el que llega por detrás. No sé si es el alemán que llega. Debe de ser este de aquí que también golpea al inglés. Vaya desastre las carreras ahora mismo. Bueno, yo he tenido bastante suerte. A mí lo único que me han metido ahí el adelantamiento es en la Chicang. Pero fijaos todo lo que pasa aquí. Coches que se van por fuera de pista. Mira. Madre mía. El holandés al volver a pista arrolla otro. Ese arrolla otro. Vaya, 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 vaya. Madre mía. ¿Cómo están las carreras ahora mismo? Por favor. Mira, 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 mira. Si es que son golpes por todos lados. Por todos lados. Mires donde mires. Cualquier curva lenta va a haber golpes. Porque todos intentan adelantar de cualquier manera. Madre mía. Qué desastre, por favor. Mira, por delante del finlandés se va a ver bien. No, es que este también. Este también llega ahí derrapando. Madre mía. Bueno, nada. Pues estas son las carreras ahora mismo. Así que... Un peligro absoluto. O tienes la suerte que he tenido yo ahora. O te intentas salir a los puestos delante y escaparte. Pero peligro. Peligro absoluto. Mira, es que son golpes. Golpes de continuo. Es que ha vuelto a ser... Creo que ha sido otra vez el holandés. Es el que ha ido arrollando ahí en la chica. Madre mía. Qué locura. Bueno, nada. Por lo menos la carrera ha estado bonita. Hemos hecho ahí un doble adelantamiento al final. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado la carrera. Espero que os hayáis divertido. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. Madre mía, la Citano. Madre mía. Nadre mía.